Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El chacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que dónde estar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Hoy sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé que contestar Porque no sé si volverás Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses